Hola, muy buenas a todos. En esta ocasión presentamos la nueva apuesta de BMW, el nuevo serie 2 Grand Tourer. Un vehículo versátil por fuera y por dentro, pero que también no pierde la esencia de la marca, es decir, el placer de conducir y el dinamismo. En esta ocasión el fabricante con el nuevo serie 2 Grand Tourer ofrece un modelo innovador, pero no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a fijar en el largo, 4 metros 55 centímetros, 21 centímetros más que su hermano pequeño el Active Tourer. En este caso BMW apuesta por la comodidad hacia el cliente, por eso desde el principio nos ofrece la apertura y el cierre automatizado del maletero y no nos quedamos ahí, también de serie nos da las banquetas divisibles en 40-20-40. El maletero ofrece un amplio espacio, empezando por 645 litros con los asientos normales, pasando por 805 litros con asientos desplazados y llegando hasta los 1905 litros con los asientos totalmente abatidos. BMW nos sorprende con el serie 2 Grand Tourer con hasta 4 líneas de configuración, empezando por Advantage, siguiendo por Luxury y terminando para los más atrevidos en Sport y M Sport. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que si nos vamos a los motores tenemos hasta 6 posibilidades, 3 motores dedicados a gasolina y otros 3 dedicados a diésel. En definitiva, BMW con el nuevo serie 2 Grand Tourer busca romper los moldes y sin duda alguna lo ha conseguido. Gracias. 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 Gracias.